Ahora. Vamos con esta noticia del momento, un incendio forestal que está amenazando sectores habitados. Esto es en el sector de Plasilla, la región de Valparaíso. Sabemos que en el día de hoy se había pronosticado temperaturas muy altas para esa zona. Vamos con Gabriel Huber, quien está en el lugar. Nos amplía esta información, Gabriel. Vamos con Gabriel Huber. Ingresando a esta zona de la emergencia y si lo pueden ver a través de la cámara de nuestro camarógrafo Felipe Arancidia, la cercanía que hay de las llamas con el sector de las viviendas que están acá a mi derecha. Estuvimos al interior de este condominio, de este conjunto habitacional, donde los vecinos ya están sacando algunos enseres por temor a que puedan ser alcanzados por el fuego. Incluso en los techos pueden ver a los mismos vecinos mojando con sus propias mangueras de jardín los techos para evitar que el fuego continúe avanzando a este punto. Camiones aljibes dispuestos por el municipio han llegado a la parte alta. El fuego, al menos en este punto, está avanzando sin control. No han podido ingresar las distintas compañías de bomberos. Vemos tres carros que están muy cerca, que son los que están desplegando el material, desplegando las mangueras para poder acercarse a estas llamas que están, como les decía, a prácticamente 15 metros del sector de las viviendas. Todo esto ocurre a un costado del Tranquilaluz, en el sector de Plasilla y Curauma, un costado de la ruta 68. Acceso a la comuna de Valparaíso y Viña del Mar es en la parte alta. El fuego se puede ver desde distintos puntos de las zonas costeras de Valparaíso, Viña del Mar y Concon. Es una gran columna de humo que se puede ver desde distintos puntos. Y nosotros estamos justamente acá, muy cerca de estas llamas que por el momento están avanzando sin control. Podemos ver las unidades, los equipos de emergencia que se están acercando sin poder aún lograr cargar sus mangueras con agua. El fuego está avanzando, hay bastante viento y todo esto ocurre en medio de una jornada de altas temperaturas. Lo había predispuesto la ONEMI. Desde la jornada de ayer estaba decretada la alerta temprana preventiva. Justamente para tener todo el material dispuesto y disponible en caso de combatir alguna emergencia como esta. Ya pueden ver las llamas, es lo que está ocurriendo en directo. Alcanzan varios metros, se están llevando varios arbustos y pastizales. Todo esto es una zona de cerros que convergen justamente con las viviendas de la parte del sector de Plasilla y Curauma. Una zona de interfaz, así es denominada por parte de los bomberos. Cuando convergen entonces las viviendas, la zona urbana con la zona rural, con la zona boscosa. Todo esto a un costado del Tranquilaluz. La laguna también conocida como Laguna Curauma. Un sector donde todos los veranos, digo todas las temporadas estivales, es afectado por las llamas. En este caso una emergencia en desarrollo donde se han trasladado todas las unidades del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso. Incluso se ha generado un acuartelamiento, una orden para acuartelar de todo el Cuerpo de Bomberos de la ciudad Puerto y de la ciudad Jardín de Viña del Mar. Incluso ya hay algunas unidades del Cuerpo de Bomberos de Viña que han avanzado hasta este incendio forestal, incendio de pastizales. En la parte alta también podemos ver el sobrevuelo de helicópteros y aviones de la CONAF que cargan agua. No la suficiente claramente para poder combatir este tipo de emergencia. Teniente Coronel, muy buenas tardes. A ver si le podemos consultar. Estamos en vivo. ¿Qué ha pasado con las viviendas? ¿Se va a generar alguna evacuación? ¿Esta es una emergencia en desarrollo, Coronel? Sí, bueno, en este minuto tenemos evacuados de forma voluntaria las viviendas que están más próximas aquí al lugar del siniestro. No obstante que la mayoría de la gente ha preferido mantenerse tratando de guardar su domicilio. ¿Se ha desplegado la totalidad del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso? Desconozco eso, pero nosotros como carabineros sí tenemos desplegado gran parte de nuestro personal en esta emergencia. Estamos realizando los servicios de tránsito y de orden y seguridad para que el personal de Bomberos pueda trabajar en forma tranquila y más difícil. ¿En caso de ser necesario se va a obligar a evacuar a la población, a los sectores aledaños de este incendio? Esa es una decisión administrativa. Yo creo que de ser así debería tomarse una medida como esa. Pero en este minuto estamos evacuando de forma voluntaria a la gente que quiera evacuar. Estamos recomendando que salgan de las casas a la gente que está aquí en la primera línea. Perfecto. Coronel Maureira de Valparaíso que nos da estos antecedentes de este incendio en desarrollo. Vecinos del sector con palas se han equipado también para poder contribuir con el trabajo bomberil que se está desarrollando a un costado de este sector de viviendas. En medio del bosque, las llamas activas, un incendio que ha generado decretar alerta roja en la región de Valparaíso por incendios forestales y por las altas temperaturas. Ha desplegado entonces todo el material del cuerpo de bomberos de Valparaíso, acuartelado y alertado el cuerpo de bomberos de Viña del Mar. No se descarta que otros cuerpos de bomberos de comunas contiguas, Quilpue, Villa Alemana, puedan avanzar a este punto de Valparaíso. Vean las llamas. Es lo que está ocurriendo. Cuesta incluso respirar. Es bastante el humo que sale desde este incendio de arbustos y pastizales, matorrales. Está la gobernación de Valparaíso. Vamos a ver si podemos conversar. Va a venir la gobernadora, me señalan que va a venir la gobernadora a este punto donde se está desarrollando esta emergencia que abarca casi ya una hectárea y media. Nosotros estamos solo en un flanco de este incendio que es el que está más cercano a las casas. Sin embargo, por el costado y por los otros alrededores de este fuego hay más bosque y eso es precisamente lo que quiere evitar el personal de bomberos. Que se propaguen las llamas debido a la intensidad del viento que se propaguen hacia el mismo bosque que limita justamente con las casas cercanas. Las casas que están contiguas a este sector de arbustos y pastizales. Están los vecinos con manguerines de jardín, les decía, mojando las techumbres, mojando aquí todo el cerco que limita la parte de la interfaz, que es decir, del bosque, del arbusto y pastizal con las viviendas. Yo no tengo retorno, no estoy escuchando, pero no sé si a través de Felipe Arancibia, camarógrafo, me pueden señalar si quieren alguna comunicación, si retomamos el contacto. Pero es lo que está ocurriendo a esta hora en Valparaíso, en la parte alta. Un fuego violento, según hemos escuchado las comunicaciones radiales de bomberos de Valparaíso. Fuego violento también en el fondo de Quebradas. Y esto todo está en desarrollo. La emergencia se decretó a eso de las 4.30 de esta tarde, una vez que avanzó la primera unidad y a la distancia pudo ver el fuego y las proporciones de este incendio. Y fue ahí cuando se activaron entonces el resto de las compañías de bomberos. Todo esto, como decía personal de carabineros, ha generado por el momento una evacuación voluntaria de los vecinos de Plasilla y Curauma. No se descarta que si la intensidad continúa, si el fuego avanza hacia este sector, se pueda obligar a evacuar a los vecinos de este sector que limitan con la calle Obispo Valdez, una de las calles principales de la parte alta de Valparaíso. Yo les mencionaba, les relataba hace un momento lo que están realizando los vecinos. Estos son solo algunos que están justamente en esta especie de cortafuegos porque el resto están sacando enseres, están sacando a personas mayores, animales, gatos y perros para evitar que con este humo que dificulta poder respirar y además con el movimiento y tránsito de aviones y carros de bomberos se puedan asustar estos animales. Te escucho ahora sí, Patricia. Sí, Gabriel. Lo que pasa es que estamos a esta hora también en contacto con María de los Ángeles de la Paz, quien es gobernadora de Valparaíso, quien también tiene más información sobre lo que está ocurriendo con esta emergencia, con este fuego que está ahí tan cerca de este lugar habitado. Gobernadora, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Viendo acá las imágenes con preocupación, veo también que hay altas temperaturas, había pronosticado esto, pero según lo que tiene la Dirección Meteorológica de Chile, a esta hora en Valparaíso serían cerca de 35 grados. Además, se puede apreciar ahí el viento importante, que sabemos son factores que inciden en que el fuego se vaya expandiendo con más fuerza. ¿Cuál es el análisis que se hace a esta hora con la emergencia que estamos viendo en pantalla? Bueno, nosotros teníamos salida preventiva ya hace más de tres días por esta predicción de alta temperatura. Hoy ya está declarada la alerta roja, eso quiere decir que van a estar todos los recursos disponibles. Ya están en el lugar dos helicópteros, un avión, más de 20 milagres de bomberos correspondientes a Valparaíso y Inelma. Está el director regional, Domeni. Por supuesto, nosotros vamos ya llegando a terreno y el intendente regional también va en camino. Acá, el llamado que hacemos es justamente poder hacer un trabajo riguroso. Estamos desplegando todo y cada uno de los recursos necesarios. Y, por supuesto, nuestra gran preocupación, además de las dos hectáreas que hasta el momento están contenidas, es el peligro de la vivienda. No solamente el calor, lo que mencionaba Patricia, los pronósticos para estas jornadas gobernadoras, sino que también uno revisa la información de los últimos días. Recordemos que la única zona del país que ha sido declarada como zona catástrofe por el tema de esta emergencia hídrica ha sido justamente Valparaíso. Y, de acuerdo a los pronósticos para este verano, ya se esperaban temperaturas en torno a dos grados superior a veranos anteriores. ¿Esto justamente es el tema del calor el principal foco de preocupación, gobernador, hasta ahora? Bueno, exactamente. Acá, tanto el intendente regional como las gobernaciones han liderado con mucha previsión, con mucha rigurosidad, el tema de la escasez hídrica. Existen tres situaciones que el mismo gobierno, a través de la prioridad que le ha dado, siente que mira al tema de la escasez hídrica. Uno de los temas, justamente, es el que menciona, que tiene que ver con el gran riesgo de incendio. Por eso nosotros tenemos que hacer un llamado a toda la población a hacer también limpieza de sus sectores. Por supuesto que si estás al aire libre, dejar bien apagada tu estarrilla. Y, evidentemente, también hacemos un llamado a la denuncia en aquellos lugares en que los incendios son intencionales. Aunque uno lo crea, casi el 90% de los incendios forestales como el que estamos enfrentando hoy, tiene que ver con la acción humana. Aquí, el llamado que hacemos es que se ha dispuesto de parte del gobierno provincial y regional una gran cantidad de recursos de manera de poder contener lo más pronto posible este incendio. Sí, gobernadora, bueno, a eso también se suma lo que mencionaba, estos 34, 35 grados que se están registrando en esa zona. Claro, que vuelve mucho más complicado el trabajo en este sector de Plasilla. La duda que tengo, y si es que nos puede ayudar un poco a estimar cuánta es la población que hay ahí, en torno a dónde está el foco de incendio, porque entiendo también que hay una universidad, está la Católica de Valparaíso, su sede de Curauma, además de las viviendas que estamos viendo en imágenes, ¿cuánto más o menos se estima? El foco de incendio está en el tranque de la luz, que es una expansión territorial importante, que justamente como señala, está en el año a un efecto del final, que es como la población de Curauma, ahí tenemos por lo menos una gran cantidad de cientos de casas, y además tenemos polos industriales importantes, donde evidentemente, por eso se ha destinado una gran cantidad de recursos. Acá lo importante es que el incendio sea contenido, no avance hacia las viviendas, y en eso estamos trabajando, que por supuesto es de gran preocupación, hay una población de por lo menos 200, 300 casas cercanas al lugar, así que es muy importante el trabajo que está realizando Toradineros, ordenados para la evacuación tanto voluntaria, como además lo que está liderando en este momento el director regional de la ODI, que está trabajando arduamente con bomberos, de manera de verificar todos los recursos en terreno. Sí, solo un último punto, me imagino que ya han hecho la evaluación de cómo va a ser esta temporada de incendios forestales, considerando las pocas lluvias que tuvimos, el tema de la sequía, ¿cuál es la proyección que se está haciendo, y aún más aún con las imágenes que estamos aquí revisando? Bueno, el intendente regional ha desplegado un gran trabajo respecto a la coordinación del Servicio de Agricultura, por supuesto que también al Ministerio de Obras Públicas, que está trabajando arduamente de manera de poder generar la garantía del consumo humano, pero por sobre todo lo que hemos trabajado arduamente en el gobierno regional, es la prevención de estos incendios, las emergencias, y estamos trabajando justamente y preparados para aquello. La alerta roja, para que entienda las personas que nos están escuchando, tiene que ver con que de esa forma se decreta con mucha facilidad la cantidad de recursos que sean necesarios para poder enfrentar como aviones, como helicópteros, justamente se está poniendo a disposición una gran cantidad de personal de CONAS, un bien que está trabajando el terreno de manera de poder atacar el incendio, porque esto es una suma de cosas, es obviamente cuidar a nuestros vecinos y vecinas, poner a disposición de bomberos todas las asistidas que necesitan los camiones aljibes respecto a la municipalidad, que en este caso es la municipalidad del Paraíso, y lo que estamos verificando es que justamente esos recursos estén, y que si es necesario describirlos de otra manera o con el mar, exista absolutamente la excepción de hacerlo. María Los Ángeles de La Paz, es gobernadora de la región de Valparaíso, muchas gracias por este contacto con Canal 24 Horas. Vamos a seguir...